Desde la década de esas, de los 70, estuvimos indirectamente influidos por la cultura norteamericana, muy fuerte, indirectamente porque era prácticamente imposible sintonizar la música norteamericana, que era lo que más consumíamos, además de la moda, era la época del direccionismo ideológico, que llamábamos así. Y todos, al final, nos enriquecimos mucho con aquella y con la rumba también. Pero que había una canción que se llamaba American Pie, que era una canción de Don McLean, que hacía una disección a la sociedad norteamericana muy crítica, ¿no? Y el estribillo decía algo así, bye bye American Pie, adiós, adiós, pastel americano, ¿no? Entonces que oíse una canción también basándome en esa historia de la relación Cuba-Estados Unidos, que es una relación muy estrecha de amor y odio. Nosotros somos los más antiperioristas y somos los más poamericanos, porque vemos todos los sábados por la noche películas de domingo, domingo musicales americanas, todo el tiempo. Todos queremos ir a triunfar en Estados Unidos, tenemos la mejor parte de domingo en Estados Unidos, y en fin, es eso y al mismo tiempo estamos en contra de todo bloqueo y todas las cosas que nos hacen, ¿no? Y esa relación, esa paradoja, con eso vivimos todos. Escribí esta canción que se llama Comiendo el pastel americano, que utiliza un estribillo del grupo Free, que se llama All Rain Now, la canción. Y me gustaría que participen, porque hasta ahora estábamos muy solemne la cosa. Yo también tengo cinco miedos del pastel americano, de los clásicos del cine, de los malos que anotamos. Me embarré la oreja, abriéndolas de juegos de la Grandes Ligas, de Mahamed Ali, y que Dios los bendiga. Me bebí los cuentos de poemas, de poemas y de What We Man. Concreté que era pa' tierra, rogando fue mi medicina y dije, All right now, baby. All right now, baby. All right now. Me seguí comiendo aquel pastel americano, como un hombre en la luna, y vienan destrozado. CIA. Meniendo las narices, y cazando marxistas, cual palomas perdices. Dice, qué sabor más raro aquel pastel de los setenta. De los huesos a los desintoxicados y no te los cuentas. Pero, all right now, baby. All right now. Jo. 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 ¿Quieren algo que me ponen los ojos muy colorado? ¿Quieren algo que me ponen los ojos muy colorado? Todavía estoy comiendo de pastel americano Y sacándole espinas y escupiendo salado Todavía estoy quitándole los bordes quemados Y la harina vencida y el aceite pasado Todavía estoy quitándole el antídoto de la serpiente Que ha logrado envenenar tantos millones de clientes Pero all right now conmigo, baby All right now, baby All right now, baby All right now Eh, 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 eh Eh, 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 eh Quieren algo que me ponen los ojos muy colorados Eh, 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 eh Eh, 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 eh Quieren algo que me ponen los ojos muy colorados Eh, 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 eh Eh, 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 eh Quieren algo que me ponen los ojos muy colorados Eh, 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 eh Aplausos